Termina el año, es momento de balance, por eso los premios Duro de Domar 2010, importantísimas, ternas, importantísimos, los jurados, todos los detalles en esta nota de Duro de Domar. El papelón del año. Papelón del año. La denuncia de Cynthia Houghton sobre llamadas que aparentemente nunca recibió. Eduardo Feynman encerrado en una cápsula mostrando... En una cápsula muy similar a esta, con un enrejado muy similar a este, con esta estructura muy similar. O Mauricio Macri... No, es Eduardo. Ya te gustó. Papelón del año. La denuncia de Houghton, Eduardo Feynman encerrado en una cápsula mostrando cómo iba a ser el rescate de los mineros. O Mauricio Macri recibiendo letra de un asesor en el subte. No, voto no, lo de la letra fue terrible. No son de Metrovídea. Hay una mesa de negociación abierta. 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 La letra fue terrible, fue esta de acá, esa. Fue terrible, ¿no? Fue terrible. ¿Cómo sería más o menos? Me tele que mi mujer me va a cortar los huevos. Marcelo, un minuto, un minuto. Estamos viendo los premios de Duro de Domar, los personajes del año. Pulpo Paul, Amigacho, Julian Assange o el bigote de Mauricio Macri. Amigacho. Amigacho, ¿por qué? Me gusta, me gusta como son 10 en la CH, me gusta. Premios duro de Domar 2010. Sí. Fin de año. Julia Mengolini. Todo. Todo, ¿no? Todo. Qué bien que está. El papelón del año. La denuncia de Jotón en la Cámara de Diputados, siendo que la llamó alguien que nunca la llamó. Eduardo Feynman encerraba una cápsula mostrando cómo va a ser el rescate de los mineros. O Mauricio Macri recibiendo... No me las escondas. Se las voy a decir, duda de mí. Recibiendo letras. ¿Te acordás, viste, en el subte? Sí, sí, sí. El Jotón Gate fue un papelón grosso. Lo que es, voy a anunciar, viene, viene, son como las mesas de cochea, fue. La Pelea del Año. Pelea del Año. Tigresa Acuña, brasileña Dos Santos, Mirta Federico Lupi. Mirta Federico Lupi. O Mano de Piedra Camaño con cumple. No, Mirta Federico Lupi. Yo voto. Yo Camaño, ¿no? Ah, hay disidencia acá. ¿Por qué? ¿Por qué? No, el bife fue contundente. La frase del año. Frase del año. Llamar periodismo de investigación al libro de Luis sería faltarle el respeto al periodismo de investigación. Sería Luis Majul, la de hija Víctor Hugo Morales. Si Batista quiere hacer feliz a Messi, que se vista de piñón fijo. Me tienen harto. Harto con la dictadura, Jorge Lanata. Y si una pareja gay adopta a un chico, al tener inclinaciones homosexuales, ¿no podría producirse una violación? Pregunta de Mirta. No, no, me quedo con la de Diego. Las frases de Diego son espectaculares. La de Diego, la de Diego ganadora. Frase del año. Llamar periodismo de investigación al libro de Luis sería faltarle el respeto al periodismo de investigación. Víctor Hugo Morales. Estuvo simpático, Víctor. Estuvo bien. Llamar la investigación al libro de Luis es una falta de respeto a la verdadera investigación periodística. Si Batista quiere hacer feliz a Messi, que se vista de piñón fijo. Es más grande. Todo simpático, Diego también. Me tienen harto. Harto con la dictadura. Jorge Lanata. Jorge Lanata. Y si una pareja gay adopta a un chico, al tener inclinaciones homosexuales, ¿no podría producirse una violación? Como tienen inclinaciones homosexuales, no podría producirse una violación. La verdad estuvo muy... ¿Muy qué? Muy fuerte. Incalificable. Frase del año. Llamar periodismo de investigación al libro de Luis sería faltarle el respeto al periodismo de investigación por Víctor Hugo Morales. ¡Qué lindo invitar a alguien a que te presente el libro y te lo presente a él! ¡Qué divino! Batista quiere hacer feliz a Messi, que se vista de piñón fijo. En Gran Diego. ¿Crees que Maradona? ¿Crees que Batista va a poder dirigir a Messi? Si se viste de piñón fijo, por ahí lo hace más feliz. Me tienen harto. Harto con la dictadura. Jorge Lanata. Me tienen harto con la dictadura. Y si una pareja gay adopta a un chico, al tener inclinaciones homosexuales, ¿no podría producirse una violación? Pregunta a Mirta. Estoy muy poco feliz esa. Yo me quedo con la de piñón fijo. Como contundente me quedo con la de Maradona de piñón fijo. La de Mirta la pondría en la categoría frase poco feliz. ¿Qué pasó? ¿La gente se anima a decir cosas que antes no decían? ¿Irían a comer, por ejemplo, mañana lo de Mirta? Ya fuimos este año una vez, pero no sé si iría de nuevo. Siempre tenés como el carmite, así, ¿qué me va a preguntar? El Personaje del Año. Personaje del Año. Pulpo Paul, Amigacho, Julian Assange, creador de Wikileaks, o el bigote de Mauricio Macri. ¡Pepa! Pulpo Paul. ¿Pulpo Paul? ¿Por qué? No sé, me parecí simpático, Pulpo Paul. Le pego en todo. Personaje del Año. El Pulpo Paul, Amigacho, Julian Assange, el creador de Wikileaks, o el bigote de Mauricio. Nosotros entrevistamos a Mengano y su señora. El defensor del pueblo, de no sé qué barrio. El héroe que la gente celebra, que los niños festejan. Un auténtico pelotudo, pero que fue bizarro con mucha onda y nos divertimos mucho. ¿Eras un duro domán en Canal 13? ¿Por qué no? Estuvieron. No te voy a caretear. No, está perfecto. Ni menos a Diego. Una hora última. ¿Cómo es laburar en Canal 13, en este momento, habiendo manifestado, digamos, que ves con buenos ojos, el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner? ¿Estás a Kirchner alguna vez o a Cristina? Sí, sí, lo voté. ¿Lo volverías a hacer? Sí, tranquilamente. ¿Cómo lo ves en Argentina? Me gusta. Yo creo que estamos muy bien. Yo soy una persona con mucha esperanza en Argentina. Cuando veo el mundo como está y veo como estamos nosotros, yo siento que estamos en un país que está andando bien. A mí me gusta la comanda Argentina. Muy contento de trabajar en el 3. Antes hablamos con el Chueco. Le preguntamos qué onda duro de Omar el año que viene en Canal 13. ¿Cómo la ve Marcelo? Yo no tengo ningún problema. No tendría ningún problema en que haya ningún problema. Menos duro de Omar, que es un programa prestigioso e importante en la tele. Te agradecemos. Chao, gracias.